... Tiene la palabra la diputada Mónica Macha. Presidente, presidente... Presidente, lo que exigimos también es que venga la ministra Patricia Bullrich, porque la policía que estaba, la policía federal decía que estaba recibiendo órdenes de ella, salieron de cacería, están baleando a compatriotas, a nuestros hermanos, ustedes que hablaban de la grieta y la república, están hiriendo a compañeros y compañeras compatriotas que están peleando porque no pueden pagar el alquiler, no pueden comer, no pueden seguir pagando los servicios, eso es lo que está pasando. Entonces, no podemos seguir sesionando así, necesitamos urgentemente que venga Bullrich acá y de explicaciones ahora, porque ella tiene la responsabilidad sobre las fuerzas de seguridad nacionales, que dé explicaciones y dejen de reprimir, nosotros no podemos seguir sesionando como si nada pasara cuando están matando gente afuera. Y esto tiene que ver, está en riesgo la democracia, aquellos y aquellas que siempre hablan de la república, de la democracia, de cerrar la grieta, no les importa realmente, no les importa que estén matando gente afuera, realmente, salgan y vean lo que está sucediendo, salgan y vean, la gente tiene derecho a protestar si siente que no puede con su salario y no puede resolver su vida, tal vez a ustedes no les pasa, pero conozco un montón de gente que tuvo que dejar de hacer un montón de cosas y de comer para poder ver cómo hace, cómo vive, sin trabajo, no les conmueve, pueden ser tan insensibles, pueden ser tan hipócritas. Diputada. Gracias. Gracias.